Consulta individual de órdenes A continuación vamos a explicar cómo consultar de manera directa un folio de órdenes en el módulo del CRM Para eso nos vamos a dirigir al menú CRM Consulta individual de órdenes Debemos digitar y saber de antemano el número de orden que deseamos consultar En este caso voy a digitar la número de orden número 3 Como podemos observar el sistema nos indica la información siguiente como lo es El contacto, empresa, teléfono, correo electrónico, el cliente a que está asociada dicha orden El usuario el cual tiene asignada la orden de servicio Y si se ha concretado alguna cita en específica o actividad En caso de que se trate de una recepción de equipo aparecería en la sección o en el campo equipo recibido También podemos visualizar lo que es el problema a resolver y el servicio que se va a realizar Y el diagnóstico de la misma Al posicionarnos sobre la pestaña historial Tenemos acceso al historial completo del seguimiento de la misma orden de servicio Mostrándonos información como lo es Fecha en que fue creada Hora Si está terminada Cuando fue cerrada El avance La calificación de esa orden de servicio La estimación, es decir, el tiempo en horas Horas invertidas Los servicios realizados Veces en que ha sido reabierta esta orden por cuestión o falta de seguimiento El folio de referencia de la factura y el importe de la misma Adicionalmente tenemos acceso a los comentarios sobre el estatus de la misma Tenemos opciones importantes como lo son Imprimir nuestra orden de servicio Visualizarla en pantalla O bien seleccionar alguno de los medios que ya típicamente conocemos como lo son Impresora Pantalla PDF Mandar por correo electrónico O simplemente visualizarla Una vez que consultamos la orden de servicio Hacemos clic en el botón cerrar De esta manera hemos consultado la orden de manera exitosa